Puedo ver algunos lobos merodeando el rebaño Puedo oler más de un plazo emofe cuentando los baños Venimos de muy lejos a pedir perdón En el barrio no tenemos televisión Satanás está pasándole la lengua a sus cuerpos Pero yo voy a matarles el camino con fuego Venimos de muy lejos a pedir perdón En el barrio no tenemos televisión Si ves a un ángel blanco pagando este esbarro Manchando sus alas por vos Soy yo Por solo cinco dólares usted acaba de comunicarse con su santidad Que santísimo es el reto de Dios Pecadores Homosexuales Homosexuales Libertinos Rameras Almas negras El cielo pide que los mande a la hoguera Venimos de muy lejos a pedir perdón En el barrio no tenemos televisión Venimos de muy lejos a escuchar su voz En el barrio no tenemos televisión En el barrio no tenemos televisión Si ves a un ángel blanco pagando este esbarro Manchando sus alas Por todos ustedes Por all lo menos Soy yo Me ، sino ¡Suscríbete al canal!